Le queremos exigir a la banca que todos los usuarios de cajeros automáticos, particularmente cualquier ciudadano, pueda disponer de todos los fondos que tiene en su caja de ahorro, hasta la última moneda, a través del cajero automático. ¿Cuál es la situación que se vive hoy? Lo que se vive ahora es que usted no puede, si usted va a un cajero, a todos los que usan los cajeros automáticos, no pueden disponer de billetes de 2 pesos, de 5 pesos y a veces hasta de 10 pesos. Entonces lo que queremos es que los cajeros le den, cuando usted va al cajero automático, le puedan disponer billetes de 2 y 5 pesos. En caso de que no lo puedan hacer, pues que lo redondeen para arriba, en función de lo que el cajero tiene disponible. Y en la próxima acreditación, a usted le descuenten lo que le adelantó. ¿Por qué es esto? Porque en los últimos días del mes, sobre todo los sectores de los empleados públicos de menores recursos, de menores salarios, necesitan hasta la última moneda. Y no pueden hacer una cola en el banco para retirar 5 pesos, 7 pesos y 2 pesos. Y entonces nosotros tenemos que garantizar de que a través del cajero automático, que es la descentralización del servicio, y por lo cual le cobran que ese tranquilo que todos estamos pagando, cambie la modalidad y le pueda expedir billetes de denominaciones de 2 y 5 pesos. Vuelvo a repetir, y si no pudiera ser por una cuestión tecnológica, que el banco le redondee para arriba en función de los billetes que puede dar. Y de esa manera, sin cobrarle ningún interés, en la próxima se lo descuenta. Es sencillo, si usted tiene un saldo en su caja de ahorro, usted lo tiene que poder disponer hasta el último centavo. ¿Por qué? Porque en el último día del mes, en el saldo que van quedando de todos los empleados públicos, de todos los usuarios de cajero automático, monedita por monedita, como siempre decimos, se forman unos miles y miles de pesos que no llega a la gente. Y al no llegar a la gente, tampoco llega a la economía, al consumo, nadie puede comprar.